Ninguna campaña de desprestigio doblegará al periodismo independiente en su labor de investigación de los hechos que suceden en nuestro país, considera el dirigente gremial Sergio Marín. Esta escalada estaba prevista precisamente con el coronavirus o con las elecciones. Ellos han venido sistemáticamente agrupando un ejército de troles que funciona en las propias instalaciones del Carmen y en uno de los pisos de Telcor y en el Instituto de la Juventud y en el IND, donde están provistos de maquinarias de última generación. La generación entró hace poco toneladas de equipos por parte de la aduana. Eso está ahí. De tal manera que la misión de ellos es generar confusión, generar incertidumbre y desvalorizar el trabajo que el periodismo ha venido realizando. No lo van a lograr. No lo han logrado porque el pueblo sabe perfectamente lo que aquí está pasando. El periodista asegura que el gremio está preparado para enfrentar este tipo de ataques que pretenden coartar el libre ejercicio de nuestra profesión. No va a amedrentar al periodismo independiente que ya ha echado su suerte. Vamos a resistir. Nuestro compromiso con nuestro pueblo es seguir informando con veracidad. Seguir investigando a profundidad cada uno de los casos de COVID-19 y servírselo a la población que tiene todo el derecho de conocer el impacto de la pandemia. Podrán orquestar, como en el caso del montaje que le hicieron a Monseñor Carballo en los 80, otras acciones similares. No nos van a detener. Vamos a seguir en la batalla. Por la información veraz, Asia, el pueblo de Nicaragua que tiene todo el derecho de estar informado. Marcos Medina, Noticias 12.